Hola amigos de People en Español, estamos aquí con... ¡CNCO! Hola a todos, soy Eric, tengo 15 años y soy de Cuba. Soy Joel, mexicano y tengo 17 años. Soy Christopher, tengo 20 años y soy de Ecuador. Soy Sabdiel, tengo 18 años y soy de Puerto Rico. Y de C. Richel, tengo 19 años y soy dominicano. Y somos... ¡CNCO! Chicos, gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a hablar un poquito sobre... Ustedes fueron los ganadores de la banda. Y bueno, cuéntenme un poquito sobre la experiencia desde el proceso de audición. A lo mejor cada una puede compartir. Desde que se enteraron que querían participar en la banda hasta cuando ya les dieron la noticia que iban a ser parte de uno de los cinco, ¿no? ¿Individualmente entonces? Sí. Vale, mostramos. ¿Cómo no enteramos de la banda? Sí. ¿De eso? Bueno, a mí me llamó una de mis tías y me dijo... Yo audicioné para un show antes de la banda y me dijeron que no. Y ya después ya estaba decidido que no iba a hacer ningún show. Y mi tía me llama el otro día y me dice... Ah, que tú tienes un casting mañana para un show. Y yo, pero yo no quiero hacer show. Y ella, no, que va ahí, obligado, que sé yo. Y yo, ok. Y vi el comercial de Ricky hablando de la banda en la televisión. Y mi mamá vio que era Ricky y mi mamá obligatoriamente quería que yo iba y vaya a la audición. Aunque no pase. Nada más para tirarme una foto con Ricky y Martín. Para que la lleve a la casa. Pero ahí pasé y gracias estoy aquí con los muchachos. Yo, a mí siempre me gusta tocar guitarra y cantar. Y pues unas muchachas en la escuela me habían dicho que estaba esta audición de la banda, que sé yo. Y yo les hice mucho caso. Pero el día anterior de la audición decidí ir porque lo vi en la televisión. Y bueno, fui y pasé gracias a Dios. Bueno, yo viví en Ecuador. A los 18 años me decidí regresar a los Estados Unidos. Empecé a trabajar y vi el programa, la propaganda del programa en la televisión. Me animé, mandé mi video, mis dos fotos y gracias a estar aquí con los chicos. Bueno, un día mi madre me contó de la banda. Yo no le hice mucho caso. Pero la segunda vez me dijo, me dijo otra vez, me contó de la banda. Y que Samen Cao, Ricky Martin, Lardo Pausini y Alejandro Sanz estaban detrás de la banda. Y yo dije, ok, lo voy a tratar. Pero a la vez no quería porque mi español no era tan perfecto. Pero ahí la banda me enseñé con esos chicos y ahora estoy aquí. Yo, un amiguito mismo me contó sobre este nuevo programa de la banda, nuevo. Y yo tampoco le hice caso. Y entonces un día estoy con mi mamá en la sala, ¿no? Viendo televisión y sale el anuncio de la banda. Que audiciones, niños mayores de 14 años. Yo tenía 14. Entonces le pregunté a mi mamá, Mami, ¿qué tú crees si yo voy a ir a audicionar? Y ella me dijo, ¿tú te atreves? Y yo le dije, no, claro que sí. Y entonces cogí y mandé videos cantando. Y como a la semana me llamaron, que estaba, me aceptaron, ¿no? Y entonces fui a audicionar y pasé. Y ahora estoy con este chico. Bueno, abrazo en un grupo. Cuéntenme un poquito, a lo mejor una anécdota divertida. O qué es lo más difícil de estar en un reality show como la banda. No, no, no. Esto pasa todo el tiempo. Nosotros hacíamos muchas amistades, muchos amigos y era bien fuerte a veces ver los que se iban. O a veces la presión de que tenías que siempre practicar mucho porque si no te ibas el domingo. Y yo creo que era bien fuerte. Aprendías una canción cada semana. Era mucha presión. Y todo era muy poquito tiempo. Ajá. O te cambiamos la canción un día antes del show y era una cosa que es muy difícil. Pero yo creo que la cosa más difícil es mantenerse, ¿entiendes? Y mantenerse positivo y mantenerse bien enfocado. Que es otra cosa que no todo el mundo puede hacer porque se van y comiense tres alces y muchas cosas. Y gracias a Dios nosotros todos nos quedamos enfocados y trabajamos bien duro. Y ahora gracias a Dios eso nos empujó para llegar aquí. Y hablamos con la familia también muy difícil. Bueno, era muy difícil en el show. Pero lo bonito del show también, pues, lo lindo. También aquí tuvimos muchas anécdotas muy bonitas. El poder subirte al escenario y estar con jueces tan reconocidos en el mundo. Y cantar con Pitbull. Ricky Martin. Ricky Martin. Ricky Martin, ¿verdad? Ricky Martin y Alejandro Sanz es una locura. En serio, aprendimos muchas cosas de ellos cuando estuvimos en la banda. Cantamos con, quizás reconocidos con Pitbull. Muchas cosas produjeron en el show. A mí, por ejemplo, me llevaron a mi madre, que fue la mejor noche de mi vida. Conocimos a Rake, a Mark Anthony, a Becky G. Gente de Suona. Gente de Suona. Fifth Harmony. Sí, son cosas que no pasan todos los días. Jesse Joy. Ajá, Jesse Joy. ¿Cuál es un consejo de los jueces que se les quedó así en el corazón para toda la vida? ¿De los jueces? Ricky, yo digo uno de Alejandro. Bueno, uno, uno, bueno, no cuantos consejos que nos ha dado Ricky Martin, pero uno que siempre se nos ha quedado aquí es que mantengamos siempre los pies impuestos en la tierra, que descansemos mucho, que sea cinco minutos y que amemos lo que hacemos, que es muy importante. Ah, y uno de Alejandro, Alejandro Sanz dijo que nosotros no somos estrellas, que las estrellas están en el cielo. Y otro que dijo Ricky que nosotros no somos piedras o es, 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 es normal ponerse nerviosos. Chicos, ustedes están ahora promocionando su nuevo disco, ya sacaron primera sigla. Chicos, el video de nuestro, de nuestro, de nuestro, eh, canción 100, que es, y ya sacaron con el YouTube. ¿Dónde lo grabaron? Eh, lo grabamos aquí en Miami. Aquí en Miami. Aquí en Miami. Allá en Miami. Y cuéntenos un poquito sobre este nuevo álbum que sabemos que lo produjo WC, pero también tiene colaboraciones con otros artistas. Cuéntenos sobre el proceso un poquito, cómo llegaron a, a grabar. Pues, bueno, el día siguiente, el día siguiente de la banda, que terminamos la banda, empezamos ya en el estudio de grabar canciones. Eh, fue un proceso súper bonito. Muy, muy, muy costo. Muy costo, eh, logramos un muy poquito tiempo, pero todo salió bien, gracias a Dios. Eh, ¿qué vas a decir? Cuando, eh, escogimos la canción, ¿qué con la canción? Escogimos la canción, dale, dale. No, que lo que íbamos a decir es que después del concurso, después de haber ganado, eh, tuvimos la oportunidad de reunirnos con Ricky ya, ya formalmente, con Wisin y con el equipo de Sony. Con Pipola en España. Con, eh, y, y, que estamos ahí. Y, 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 escuchamos muchas canciones, de las cuales escogimos las que están en el CD, porque nos identificamos mucho con ellas. Eh, son canciones muy, muy bonitas, tiene muchos géneros, tiene pop urbano, tiene baladas, tiene electrónica, tiene un pop, eh, pop rock. Y, y, está, reggaetón también, y está para todas las edades, para todos los oídos que les guste, cualquier género de música, está buenísimo y se los recomiendo que los escuchen. Tenemos muchísimos cantautores también, que escribieron canciones como Maluma, Wisin, Enrique Furati, Sebastián Yatra, How Will, Backstreet Boys, Onil, Wisin, Wisin, muchas personas que nos apoyan en esto. Sí, muchas gracias. Primera cita, ya saben. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está en todas las plataformas digitales. Ya está, ya está, ya está, en todas las plataformas digitales. Todo lugar, todo el mundo. Hoy, 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 ya hoy, 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 ya, hoy? A las seis, no? A las seis? A las seis. A las seis. Vamos a estar ahí en el Hot Rock. ¿Cafe de influencers? Vamos a hacer un… En Nueva York. En Nueva York. Estamos aquí en Nueva York y vamos a hacer un Instagram. vamos a hacer tres presentaciones, vamos a cantar el Tango Fácil, el Quisiera, y nada, vamos a estar compartiendo con ustedes. Bueno y por ahí tenemos que ustedes están regalando canciones a sus fans, pero las tienen que encontrar como si fuera el juego de Pokémon GO. Eso fue, eso fue una, antes de que salieron los ordenadores del CD, íbamos regalando una canción cada viernes, pero en la última semana... Es que me gusta el Pokémon GO. No, le encanta. Me gusta el Pokémon GO. Me gusta el Pokémon GO. Porque pasamos viajando, y es cuando en cada país hay un Pokémon GO. Él tiene el récord. Entonces, la última semana nos propusieron la idea de esto y nos encantó, y la idea era que en cada ciudad de Estados Unidos, en una locación a una determinada hora, puede escuchar las cuatro últimas canciones que tenemos en el CD, que era Primera Cita, Cien, Volverte a Ver, y Más Allá. Entonces, el primer día pusimos primera cita, que la podían escuchar en cualquier parte, a las seis lo que era, ¿verdad? A las seis o cuatro. Y estuvo súper chévere, tuvimos muchos screenshots, nos trajaban en Instagram, en Twitter, y estuvo muy chévere. Todos los días, hasta que salió el CD, estuvo muy divertido. Buenísimo. Bueno chicos, ustedes también nos encuentran un poquito de su relación con Ricky Martin, que fue su mentor también. Él los llama, él les dice, los aconseja. Sí, sí, sí. ¿Cómo es? Sí, no, Ricky es un personaje bien juvenil, que él siempre nos cuenta historias, como cuando estamos en práctica, él nos sorprende algunas veces y viene a la práctica y comienza contando cosas que le pasan en escenario, que solo nosotros sabemos, pero cosas que le pasan en menudo y cosas así. Y en verdad que se siente súper bien tener a un artista que todavía no lo creemos, que es más nivel de nosotros, sino que lo vemos como un ídolo todavía, ¿entiendes? Porque es Ricky Martin, es Ricky Martin, ¿entiendes? Y nosotros lo veíamos de pequeño, y tenerlo así frente a frente, y hablar con él, y poder conversar y tener una relación bien chévere, en vez de que se siente súper lindo. Todavía no da ganas de pedirle fotos. Sí, todavía no da ganas como de... Ricky, de... Todavía somos prácticos de Ricky Martin. Y los otros jueces también se mantienen... Sí, también con Huisin. Huisin viene al estudio cuando estábamos grabando, cuando estuvimos grabando tan fácil, y otras canciones, él estuvo en el estudio dándonos ánimo y mucha energía, que es súper energético y súper creativo. Aquí le di eso. Y recibimos un videíto de la hora posible también. Oh, sí, de la hora de estar deseándonos y felicitándonos por el nuevo álbum de primera cita. Un saludo muy bien. Un saludo a Huisin, te queremos. Saluditos, mi amor. Ahí tenemos gente que se está conectando de todos lados. Dice, Eric, salúdame. Dice que te amo. Te amo, te amo. Dicen un saludo de todos lados y que les encantan sus canciones. Muchas gracias. Podemos cantar a Capela un pedacito de una. ¡Vamos! ¿Quisiera? ¿Quisiera? Zumba. Uno, dos, tres. Quisiera, tenerte en cada primavera, poder amarte a mi manera. Desvelarme en la noche entera, para cuidar tus sueños y así quisiera. Conseguirte cada segundo y en su guión borrar un punto para añadirme en ellas y por siempre estar juntos. ¡Qué lindo, chicos! Bueno, para las personas que apenas se están conectando, porque ya llevamos varias personas conectadas ahí con nosotros, mil doscientas personas nos están viendo en este momento, y estamos con... ¡Silencio! Y nos están comentando sobre su nuevo disco, y también, bueno, tienen presentaciones ahora... Hoy van a estar en un instaur filmando autógrafos en Nueva York, ¿verdad? Sí. Cuéntenos un poquito sobre eso para las mejores personas que están en Nueva York, y dónde van próximamente. Vamos a estar en el Hard Rock Café, en Times Square, a las seis de la tarde, y vamos a estar allí compartiendo con nuestras CNC owners un ratito, y nada, tirándonos fotos, vamos a cantar un poquito, 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 va a estar bien chévere, así que si pasan por allí, vamos a poder compartir un ratito. Y vamos a estar también por Puerto Rico. Mañana. Mañana, Puerto Rico. Y Los Ángeles. Los Ángeles. Y si Dios quiere, vamos a estar por su país, Colombia, Perú, vamos a estar en Europa. Bien. Pregúntale por eso. Italia. ¡Italia! 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 Bien, va para Europa también, próximamente. Sí, sí, para Europa. Vamos para España. Así mismo es. Buenísimo. Sí, yo lo voy a estar en Italia, sí, sí. Pero muchas gracias. Bueno chicos, pues gracias por estar acá con nosotros. Además, vamos a dejar a todos con un consejo, para algún chico que tenga la edad de ustedes, que quiera empezar una carrera artística, una carrera en la música, al menos un consejo de cada uno. Y así nos despedimos. Ok. Bueno, mi consejo es que, nada, que se levanten de la cama y luchen por sus sueños, que no se queden ahí estancados, y que con muchísima disciplina, y con mucho respeto y con mucho amor, se puede lograr tus sueños. Que nunca se den por vencido, que tengan mucha disciplina, que están enfocados y que tienen pasión por algo, y pueden llegar muy lejos. Yo diría que siempre intentes, siempre, nunca, nunca te des por vencido, obviamente nunca te des por vencido, no seas tímido, siempre participa en todo lo que sea, sea de canto, sea de lo que sea, de lo que tú quieras. Ser tú mismo siempre, no trate de ser otra persona, y ser humilde. Este... primero amate mucho, ama a los demás, ama lo que vas a hacer, si es la música, lo que sea, y... nada, yo creo que siempre crees mucho en ti mismo, ser bien genuino, y... ama a la familia bien cerca, si eres joven, hazle caso a tus padres, y nada, muchas bendiciones y bendiciones. eh... eh... bueno, eh... ser tú mismo, eh... si te dicen que no, no lo cojas personal, en... en el mundo de siempre dicen que no, pero siempre tienes que pararte de esa cama, y seguir luchando, y seguir trabajando por lo que quieres, y... y nada, seguir enfocado, y... y ser feliz, entiendes, disfrutar cada día de la vida, y disfrutar cada día de... de... de los momentos, y adicionar para todo lo que... lo que te den, y... yo te bendiga. Be yourself. Be yourself. Be yourself. Listo, chicos, gracias, bueno, ahí tuvimos... mil trescientas personas, y que tal si nos quedemos con otra canción, porque nos... seguro, tan fácil, tan fácil. Y de ahí ya. Nuestro primer es sencillo, tan fácil, tan fácil, para ustedes, que lo disfruten mucho. Porque tú me miras y yo, siento lo mismo que tú, cuando te miro, siento que me estoy enamorando, porque tú me miras y yo, siento lo mismo que tú, cuando te miro, siento que me estoy enamorando. Para todos ustedes, somos CNCO, y nos pueden encontrar en Instagram, Twitter, Snapchat, YouTube, como CNCO Music, y en Facebook, como CNCO. Y pueden entrar a nuestro website, que es cncomusic.com, y ahí pueden ver todo lo que hicimos, lo que estamos haciendo, y lo que vamos a hacer. Mi primera silla es disponible, hasta acá. Besos. Nos vemos esta tarde. Besos. Besos.